Este año, como cada año, pues hemos ido mejorándola y Juan se ha marcado el propósito de hacer una prueba imposible prácticamente, porque es una prueba durísima, si cada año decimos que es una prueba exigente, este año lo es aún más. Se ha aumentado la distancia y hemos pasado a tener 160 kilómetros. Vamos a tener dos invitados especiales, uno de ellos es Perico Delgado, el cual tiene un lazo muy estrecho con la provincia de Almería y sobre todo con Juan Martín Oliver, que, bueno, pues gracias a él, a la figura que representa él en el ciclismo nacional, pues se consigue este tipo de pruebas y se consigue también que Perico Delgado venga a acompañarnos en esta prueba, este sábado 16 de septiembre, así como Ángel Edo, que van a ser los dos invitados estrella que vamos a tener. Estamos trabajando en dos planes, un plan A y un plan B. De eso hablaremos un poquito después, dependiendo de la climatología. Ya tenemos una situación u otra. Gergal, como siempre, pues a disposición de todo y ofreciendo sus instalaciones, su logística y sus voluntarios, como siempre, como bien sabe él. Las cuatro cimas que se van a subir, que es el Alto de Calar Alto por la cara de Aulago, se bajará por la merendera, Alto de Castro, Alto de Belefique y de nuevo subiremos por el Collado Ramal el Alto de Calar Alto. El recorrido es muy, muy, muy exigente. Cuando digo muy, muy exigente es porque ahora mismo, bueno, hace poco que hemos pasado en Vuelta a España, han recorrido parte de ese tramo, lo han recorrido, y cuando a algunos les he dicho no, pero aparte también, falta toda la subida de Calar Alto por la otra cara, que son 32 kilómetros, ¿no? Y el Alto pequeñito, pero también que duele de Castro, de Castro. Entonces, algunos profesionales que están en esa Vuelta a España, pues me decían que estaba un poco loco, ¿no? Y la verdad que yo a todo el que viene se lo digo que, bueno, solamente acabarlo va a ser un reto personal, porque es muy, muy, muy exigente. ¡Gracias!